Y yo quiero compartir con ustedes algunas lecciones de mi propia experiencia. Hasta hace dos semanas yo estaba en política activa en el Partido Popular en España. Lo he dejado ya, tranquilidad, porque ya he salido de la política y además he salido para no volver, con toda la intención. Después de disfrutar mucho trabajando, especialmente estos últimos cuatro años, con Isabel Díaz Ayuso, formado parte del gobierno regional de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que es un gobierno liberal, es un gobierno que ha hecho transformaciones importantes. Y a mí me gustaría eso, compartir con ustedes algunas lecciones o algunas cuestiones, conclusiones a las que yo he llegado a raíz de mi propia experiencia. Con lo cual, me parece que son cuatro o cinco, son sobre temas distintos. Con lo cual, pues yo creo que también abre el abanico de cuestiones de las que voy a hablar. Voy a hablar de temas de impuestos, voy a hablar de temas de regulación, voy a hablar de temas de libertad de elección. Al final sí hay un hilo conductor para todo. Y es mi propia, ya no solo convicción, sino mi propia comprobación de algo que no todo el mundo entiende, pero que a mí me parece clarísimo. Y es que la libertad es lo que funciona. No es que la libertad funcione, que sí, efectivamente, la libertad funciona y funciona mejor que la imposición, funciona mejor que los mandatos, funciona mucho mejor que la coacción, es moralmente superior, es moralmente preferible la libertad a cualquier forma de imposición coactiva, sino que es que es lo que funciona, lo que no es libertad, nunca sale bien. Nunca sale bien al final, nunca sale bien. Y eso es lo que yo quería un poco compartir con ustedes esta tarde. Entonces, la primera lección que yo he sacado de mi experiencia es que hay que perseverar y defender aquello en lo que uno cree. Hay gente que piensa que, y esto vale lo mismo para la actividad privada que para la actividad pública, hay personas que piensan que, bueno, yo creo en una serie de valores, de principios, de unos ideales, pero el día que me nombren algo importante, ya está, me olvido de ello y hago lo que vea hacer a todo el mundo. No, mi experiencia es todo lo contrario, que esos valores y esos principios en los que crees merece la pena defenderlos y seguir adelante con ellos porque además terminan dando unos resultados, si están bien planteados, es claro, terminan dando unos resultados que uno puede enseñar y mostrar. Y para eso me vale el caso de las bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid. En España, no me detengo mucho en la explicación, pero en España, las regiones, hay 17 comunidades autónomas, 17 regiones, que tienen capacidad para decidir sobre una parte de los impuestos. No todos los impuestos, pero sí una parte, y además una parte importante de los impuestos. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, pues lo que vemos y lo que yo mismo he participado, a lo ha liderado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Salvia Zayuso, antes Esperanza Aguirre, es que lleva Madrid 19 años seguidos, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y la comprobación es que eso funciona, luego lo veremos. Por eso digo que vale la pena perseverar, es decir, si tú has seguido una línea y nosotros decidimos que la línea era bajar impuestos, eso merece la pena continuarlo en el tiempo, entre otras cosas porque te puedes enseñar mejor los resultados. Esta línea de bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid empezó en el año 2004, con la bajada, en realidad la práctica, supresión o desaparición del impuesto sobre las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones. Y desde hace 19 años en la región de Madrid no se paga ningún impuesto, una cosa simbólica, es un 1% de lo que habría que pagar, está bonificado el 99% el impuesto sobre las sucesiones. Y así lleva todo este tiempo. Esa línea continuó en los años siguientes, en el año 2007 se hizo una bajada importante del impuesto sobre la renta. En España impuesto sobre la renta es el que se refiere a impuesto sobre las ganancias de las personas, de las personas físicas. Se hizo por primera vez en la Comunidad de Madrid una bajada del impuesto sobre la renta. En el año 2008 se suprimió un impuesto absolutamente absurdo que existía y que sigue existiendo en toda España sobre el patrimonio, o sea, un impuesto en realidad contra el ahorro y contra la inversión. Porque al final cuando todos los que dicen ahí que hacen un impuesto a la riqueza, sí, sí, a la riqueza que no se gasta, a la riqueza que se ahorra y que se invierte. La que se consume, esa no tiene ese tipo de impuestos. Y así fue continuando y en los últimos cuatro años hicimos un nuevo ciclo muy importante de bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid con una bajada, como digo, de nuevo una bajada que era ya la quinta muy importante del impuesto sobre la renta, medio punto en cada uno de los tramos. De manera que ahora ya la diferencia en el impuesto sobre la renta entre Madrid y la región en donde más se paga, que es Valencia y Cataluña, es de nueve puntos de diferencia de tributación del impuesto sobre la renta. Suprimimos todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid, hay otras regiones que tienen 16 impuestos propios y se continúa avanzando. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? O mejor dicho, ¿eso qué ha significado? Eso ha significado que 72 billones de dólares en estos 19 años se han quedado en manos de sus propietarios porque no han tenido esas bajadas de impuestos, se los han ahorrado en impuestos. Luego, por tanto, la asignación de esos 72 billones de dólares no la hicimos ningún político ni ningún burócrata, la hizo la gente. Y, por supuesto, por tanto, la asignación de ese dinero fue muchísimo más eficiente, mucho más lógica, que si lo hubiera hecho un político burocrata, que hubiéramos pensado, yo les quito a ustedes el dinero y lo coloco en lo que yo creo que es lo que le conviene. No, la gente sabe lo que le conviene y, por tanto, con ese dinero, cada uno, una media de más o menos 21.400 dólares por contribuyente a lo largo de estos años, que los han destinado a los gastos de consumo, de compra de bienes o de servicios o de ahorro o de inversión, que cada uno de los contribuyentes sabía que él sí necesitaba, él y su familia. Y eso no solamente ha sido bueno para cada una de las personas, para cada una de las familias, han tenido más renta disponible, han podido disponer en mayor medida del fruto de su trabajo, que yo creo que es algo que moralmente es muy bueno, sino que además ha generado efectos beneficiosos para el conjunto, para todos. Cada uno, al retener, no tener esas bajadas de impuestos, no quitarle una parte mayor de sus ingresos, ¿qué ha significado? Que esos 72 billones de dólares han generado actividad económica, es decir, han generado compras, ventas, inversiones, ahorro, facturación de los negocios, comercios que venden más y si venden más crecen un poco y contratan a otra persona, otra persona que pasa a tener trabajo o, por tanto, si tiene trabajo, tiene ingresos personales que se los gana, no son subsidios, puede hacer su propio proyecto de vida, es decir, un efecto beneficioso de cada persona decidiendo con sus propios recursos que uno lo puede enseñar en cifras. Y lo bueno, y por eso lo hilo con esa idea de perseverar en aquello que uno cree, lo bueno de, durante 19 años seguidos, y ojalá continúe muchos años y seguro que va a continuar muchos años, de mantener esta política sostenidamente, es que uno puede enseñar resultados, ya de conjunto, entonces lo que se ve es que durante todos estos años el crecimiento económico de Madrid, que es esa línea roja, ha sido superior al crecimiento económico de la media nacional de toda España, cosa que no había pasado jamás en la historia, nunca había Madrid sido la región más pujante económicamente, la que hacía de locomotora económica de España. El crecimiento económico de Madrid acumulado en estos 19 años ha sido exactamente el doble que la media nacional. Si la media nacional ha sido un crecimiento nominal de un 12,5%, el de Madrid ha sido de un 25%. Por tanto, lo que vemos es que si uno cree que mejor, como decía Jean-Baptiste Sey, uno de los grandes economistas liberales de principios del siglo XIX, el mejor impuesto es el que sea el más ligero, bueno, pues si uno lo cree y yo lo creo y los que formamos parte de ese gobierno y la presidencia de la Comunidad lo creía, vale, continúa con ello, aplícalo todas las veces que puedas y verás tú cómo se producen resultados y ahí tenemos los resultados. Y esto era lo primero que yo quería compartir con ustedes. Segunda lección que me llevo de estos años al frente de economía y finanzas de la Comunidad de Madrid. No hay que conformarse con lo que no funciona bien. Incluso aunque lleven muchos años no funcionando bien. Y hay una cosa en la que casi todo el mundo está de acuerdo, y desde luego cualquiera que quiere emprender, abrir un negocio o continuar el negocio de sus padres o ampliar su actividad económica, su fábrica, su industria, su comercio. Y es que tanta regulación, tanta obsesión de la normativa por definir con todo detalle cómo tiene que ser todo y no dejar a la gente ni tomar sus propias opciones, ni elegir, ni avanzar, ni mejorar, pues es algo que le hace muy difícil a cualquiera que quiere o emprender o continuar o hacer crecer una actividad empresarial, le hace muy difícil las cosas, le hace cargar como con una especie de fardo que pesa mucho, que no es lo lógico, lo lógico que uno se tiene que preocupar cuando está llevando adelante sus propios negocios o participando como directivo en una empresa de otros accionistas, es cómo lo puedo hacer bien, cómo puedo hacer mi producto, mi bien o mi servicio mejor que mis rivales para que la gente me prefiera, al final, cómo puedo servir mejor a la gente, a la gente a la que no conozco, para que me lo compren y, por tanto, eso me genere ingresos y un beneficio para mí mismo y para mi empresa. En eso es lo que se tiene que ocupar, no en si tengo que cumplir 17 reglamentaciones o en si estoy cumpliendo exactamente una normativa que a lo mejor es de hace 20 años y que ya no tiene ningún sentido. Entonces, por eso lanzamos en estos años en la Comunidad de Madrid y continúa en este momento lo que llamábamos una estrategia de lucha contra la hiperregulación. Muchas veces se habla de la regulación como si fuera intrínsecamente buena por sí misma. Una cosa, ah no, es que esto está regulado, ah bueno, entonces estará bien. No, muchas veces precisamente la regulación es lo que hace que no esté bien, que esté anticuado, que esté desfasado o que, por ejemplo, la regulación muchas veces lo que hace es imponer costes que no son necesarios, es decir, que son costes añadidos que no hacen mejorar las cosas, pero al empresario, a los que trabajan en la empresa les impone unos costes extraordinarios. Muchas veces la regulación funciona como una barrera de facto contra la competencia y hay muchos sectores en los que, bueno, hay una regulación que, en fin, que está hecha así de una determinada manera, una normativa, un reglamento, unos que, que en la práctica impide que entre ningún competidor nuevo porque nadie que no sean los que ya llevan años en el sector tiene capacidad para adaptarse o de salida, de partida, estar ya adaptados a esa normativa que muchas veces es innecesariamente exigente. O, en tercer lugar, muchas veces la regulación lo que hace es impedir de, de facto, hacer imposible la innovación. Claro, si hay una regulación, hay un reglamento que me dice cómo tengo que hacer todo y me prohíbe hacerlo de cualquier otra manera, el que tiene una buena idea y la aprueba y hace un test y funciona y hace más test y funciona y lo quiere sacar al mercado, no le dejan, tiene que pedir permiso para innovar. Por eso esa idea de permissionless innovation es algo que quisimos también aplicar en la Comunidad de Madrid, eso, sabiendo que el exceso de regulación genera incertidumbre, genera barreras de entrada al mercado, genera menor competitividad empresarial y, al final, eso se traduce en menos crecimiento económico, en menos, en oportunidades perdidas de nuevos negocios o de negocios que podrían haber crecido, podrían haber contratado a más personas y no lo pudieron hacer porque la regulación le ponía las cosas demasiado difíciles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues podríamos habernos conformado y haber dicho, bueno, si la regulación está así de toda la vida, pues ya está, pues aguantamos y, pero no, quisimos hacer eso, lo que digo, una estrategia de lucha contra la hiperregulación. Entonces, para eso tomamos varias medidas, vimos un poco qué se estaba haciendo en el mundo y, de repente, nos fijamos, anda, en algunos sitios del Canadá, en algunos sitios de Australia o en Reino Unido, hace unos años, ahora menos, hicieron una cosa que les funcionó bien, vamos a probarlo. Entonces, lo que hicimos fue abrir una ventana online llamada Línea Abierta contra la Hiperregulación, que es, si ustedes ahora teclean Línea Abierta contra la Hiperregulación Comunidad de Madrid, entran y ahí la tienen. Es una ventana online que permite a cualquier persona, persona, empresario, asociación empresarial, profesor, nada, ciudadano, cualquiera, decir, hay una regulación, decirnos cuál, y esa regulación me está imponiendo costes excesivos, me está impidiendo la competencia o me está dificultando la innovación. Y lo que nos comprometíamos era a examinarlo, a mirarlo despacio y no nos comprometíamos, por supuesto, a darle a todo el mundo la razón, porque hay gente que te puede plantear alguna cosa o bien que no se puede hacer o bien que no tenga sentido, pero sí, a examinarlo en serio, o sea, no como la administración y los gobiernos suelen recibir las quejas o las sugerencias de los ciudadanos, que suele ser por el procedimiento de decir o no contestar o decir eso es que no se puede cambiar. Bueno, no, vamos a mirar a ver si se puede cambiar. Por ejemplo, nos escribió el propietario de una de las principales cadenas de cafeterías de Madrid. Seguro que se han ido a Madrid, se han tomado un café por lo menos en alguna de ellas y nos dijo ¿por qué está prohibido abrir terrazas en Madrid, sacar meses a la calle, que es una cosa que a todo el mundo le gusta mucho, ¿por qué está prohibido hacerlo antes de las 11 de la mañana? Ups, pues no, no se hagan fijar. Y nos sentamos con la gente que llevaba las cuestiones de hostelería y de régimen de establecimientos de cafeterías y cosas de estas y nadie sabía por qué esa regulación que llevaba no se sabe cuántos años, por qué estaba ahí. Bueno, pues vimos que no había ninguna dificultad en quitarla y desde hace un año o más de un año, dos años ya, la apertura de terrazas en Madrid se puede hacer desde la hora que uno quiera por supuesto si genera molestias a los vecinos pues tendrá que hacer frente a las consecuencias de ello o por ejemplo también nos escribió otra, en este caso yo creo que era una asociación de instaladores de placas solares y fotovoltaicas y nos decían por qué en Madrid es un problema para nosotros que para instalar placas solares o fotovoltaicas en los tejados de los edificios en las azoteas en la cubierta de los edificios haga falta licencia previa es decir que haya que ir a pedirle permiso a la municipalidad para que te deje claro los permisos ya sabemos lo que tardan los permisos de las municipalidades en todas partes o sea de un año para adelante entonces bueno lo estuvimos mirando resulta que esa normativa era como de los años 80 de cuando todo lo solar y fotovoltaico estaba mucho menos desarrollado y las placas pesaban mucho más y había ese miedo del regulador de pensar a ver si la gente va a poner placas en el tejado de su casa y se le va a hundir el edificio bueno todo eso ya no tenía ningún sentido se quitó esa regulación a partir de hace un año y pico en Madrid cualquiera que quiera instalar placas solares o fotovoltaicas simplemente lo comunica a la municipalidad a efectos de que si es necesario hacer una inspección entonces puede hacer pero la instala libremente ¿cuál es el resultado? en este momento hay un boom en Madrid de instalación de placas solares y fotovoltaicas por parte de particulares en las azoteas de sus edificios con lo cual dicho sea de paso para los que defienden con mucho error y me parece bien que lo hagan las energías renovables bueno pues mira que bien es una manera quitando regulación es una manera en la que hemos podido avanzar en ello por lo cual lo que les decía antes es decir no conformarse no pensar que no hay manera de resolver las cosas intenta hacer lo que puedas y si ves que la lucha de la gente de los empresarios o de cualquiera con la regulación es un problema pues trata de hacer lo que puedas y en estos dos años 205 regulaciones de la Comunidad de Madrid 205 regulaciones quedaron derogadas o aligeradas de peso gracias a esta estrategia de lucha contra la perregulación avanzo otra idea más que es otra experiencia propia de mi etapa la etapa que estuve al frente de salud en Madrid en el esquema de las político y administrativo de España las comunidades autónomas las regiones son las encargadas de gestionar el servicio público de salud los hospitales públicos los centros de salud etcétera etcétera años del 2010 al 2014 y queríamos establecer algo que no existía hasta ese momento en Madrid de hecho en las demás regiones de España no existe o existe muy limitadamente que era libertad de elegir médico y hospital dentro del sistema público de salud y bueno era una tarea muy importante muy bonita yo que creo en ello la que entonces era la presidenta de Madrid de Esperanza Aguirre también creíamos muy firmemente en que era deseable que el punto de partida de la relación entre un médico y un paciente no puede ser la obligación o la prohibición es decir te prohíbo ir a cualquier otro médico que no sea el que el burócrata te ha asignado o al hospital que la burocracia te ha asignado y te prohíbe ir a todos los demás bueno eso no era bueno entonces decidimos poner manos a la obra y establecer esa libertad de elección y para eso yo me di cuenta de algo que no me esperaba y era que muchos médicos del sistema público de salud buenos médicos gente inteligente gente que no le deseaba el mal a nadie sino todo lo contrario pero lo veían como algo que eso iba a ser un caos que eso no podía funcionar que eso en una cierta medida lo veían también como una amenaza hacia su forma de trabajar o sea un sistema que no le asignara obligatoriamente su médico y su hospital a todos los ciudadanos sino que les dejara elegir a mí me decían algunos es que la gente es que ¿qué pasa si vienen todos a un determinado hospital o un determinado médico? Entonces decidí explicárselo a todos los médicos que tuviera a mi alcance en la idea de que explicar las cosas nunca es perder el tiempo y eso es una lección que también me llevo la idea de que hay veces que parece que bueno ya lo he explicado una vez no tengo por qué explicarlo más o sea repetir repetir explicar 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 y también recibir lo que te dicen los demás entonces lo que hice fue desde un mes de junio hasta un mes de septiembre del año 2010 porque esto entraba en vigor en octubre del año 2010 ir teniendo reuniones con todos los jefes de servicio de todos los hospitales con todos los directores de todos los centros de salud y estoy hablando pues a lo mejor pues una reunión de una mañana entera con todos los jefes de servicio de pediatría 30 jefes de servicio toda la mañana para explicárselo bien para que sus dudas sus dificultades sus preocupaciones sobre cómo iba a funcionar un sistema en el que no fuera la burocracia quien impusiera sino los ciudadanos quienes eligieran también podía funcionar bien de hecho iba a funcionar mucho mejor y esas reuniones para mí fueron enormemente útiles y sirvieron para que entrara en vigor con normalidad con naturalidad la libertad de elección de médico y de hospital en Madrid lleva funcionando 12 años desde el 2010 hasta ahora y continúa y ojalá continúe muchísimos años y demostrando también que eso de lo que ustedes han oído hablar y de eso de lo que escribió y dijo cosas importantísimas la persona que da nombre a este salón Friedrich Hayek que es la idea de orden espontáneo es decir la gente es capaz de tomar decisiones que van viendo señales que les permiten coordinarse sin necesidad de que nadie les diga lo que tienen que hacer y les prohíba lo que no pueden hacer o en este caso que les asigne un médico resultado y doy solo el dato del último año pero así ha sido todos los años en los últimos 12 años 496.000 personas prácticamente medio millón de personas en Madrid el año pasado decidieron cambiar de médico de familia o de pediatra ¿por qué? pues cada uno de ellos sabrá por qué yo no tengo por qué saber por qué ni nunca lo llegaré a saber aunque le haga una encuesta a todos aunque le vaya preguntando a todos no porque es así y 367.000 personas casi 400.000 decidieron ir cuando necesitaban a un hospital que no era el que tenía más cerca de su casa que es el que típicamente les asignaba de manera coactiva el sistema y resulta que con todo este movimiento de personas por supuesto trabajando las cosas bien y haciendo transformaciones historia clínica digital visible en todo el sistema por cualquier médico por cualquier hospital funciona y el orden espontáneo funciona sin necesidad de que haya un político un burócrata que tome las decisiones en el lugar de la gente por tanto al final el poder quien lo tiene son los pacientes el poder quien lo tiene es la gente y no es el político el burócrata que te dice me da igual lo que te pase me da igual lo que a ti te preocupe tú vas a ir a ese sitio obligatoriamente para una cosa tan importante como tu propia salud y la quinta lección que quería compartir con ustedes viene a cuenta del COVID del horror del coronavirus yo formaba parte del gobierno regional como encargado de finanzas en ese momento del gobierno regional de Madrid cuando empieza la pandemia de COVID en marzo del 2010 que fue durísima la primera ola en Madrid fue enormemente dura murió muchísimas personas fue un poquito antes que en el resto de Europa y como dos meses antes más o menos creo yo que lo que empezó a crecer el número de contagios aquí en Guatemala y que ocurrió bueno pues que esta esta persona que es la presidenta de la Comunidad de Madrid que se sabe el que hace Ayuso en un momento clave que ahora les contaré decidió innovar decidió no conformarse no temer tener criterio propio en un momento en el que todo el mundo le decía era ya la segunda ola en septiembre del año 2020 todo el mundo le decía vuelve a encerrar a todo el mundo en su casa y decreta un nuevo confinamiento un nuevo lockdown y que no salga nadie de su casa ella decidió lo contrario decidió dejar libertad de circulación por supuesto y lo decidió por un principio moral en una expresión literal de Isabel de Ayuso en ese momento asumiendo un riesgo enorme y no temiendo tener criterio propio no temiendo innovar dijo yo no puedo condenar a miles y miles de familias a la ruina a miles y miles de negocios a la ruina para yo protegerme de las críticas y para que no 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 digan se ha muerto gente por culpa de las decisiones que se han tomado y sucedió exactamente lo contrario todo funcionó bien lo explico un poquito un poquito más cuando empieza la epidemia o la pandemia de COVID en Madrid como digo mediados de marzo era el 12 13 14 de marzo del año 2020 crece a una velocidad gigantesca nadie sabía en realidad qué era lo que estaba pasando había empezado en China dos meses antes y en la única ciudad europea en la que había empezado a pegar un poquito era en Milán y no se sabía muy bien qué era y de repente en una semana se produce un crecimiento de contagios y de personas que necesitan ingreso en hospital que necesitan cuidados intensivos que si no se mueren que que literalmente colapsó el sistema por inesperado y porque en ese momento tampoco los médicos que era la primera vez que lo veían no sabían cómo abordar lo que luego estaba lo que estaba pasando más o menos algo parecido pasó en todo el mundo pero insisto en Madrid pasó en el segundo sitio de Europa donde sucedió qué se hizo en ese momento pues lo que lo que se hizo fue por supuesto intentar comprar material de protección de mascarillas de todo ese equipamiento de protección respiradores en cualquier lugar del mundo y de manera eficaz y llegó bastante pronto y además innovar es decir si los hospitales no hay capacidad de absorber a todas estas personas vamos a habilitar el recinto ferial la feria de Madrid el equivalente al parque de la industria de aquí de Guatemala pues es IFEMA en Madrid vamos a habilitar tres pabellones tres pabellones típicos de ferias es decir de techos altísimos diáfanos bueno pues vamos a instalar allí tres hospitales un hospital de campaña en tres pabellones que permita y efectivamente fue lo que sucedió se equipó en menos de 24 horas y inmediatamente todavía en el 20 de marzo más o menos del año 2020 permitió que las personas que iban llegando en ambulancia fueran ya no todos fueran a los hospitales sino una parte a este hospital de campaña que se instaló en IFEMA que se acondicionó en 48 horas desde el 22 de marzo con 1300 camas y que atendió a más de 4000 personas y salvó a muchísimas de ellas las de allí y las que estaban en los hospitales de morir y luego se pensó en las siguientes olas bueno vamos a hacer esto mismo para para seguir atendiendo a las personas en la segunda ola en la tercera ola en la cuarta ola entonces ya se hizo un hospital expresamente para ello que se llama Hospital Isabel Zendal que se construyó en menos de cinco meses o menos de cuatro meses y es un hospital fantástico que sigue funcionando en este momento y que es el primer centro hospitalario dedicado a emergencias bueno eso fue por tanto actuar no solamente limitarse a ver qué pasaba pero lo que les contaba antes vamos unos meses un poquito más adelante ya ha pasado la primera ola y empieza la curva de nuevo a crecer torno al mes de septiembre finales de septiembre principios de octubre del año 2020 por tanto no había vacuna todavía que llegó en unos meses y de nuevo empiezan a crecer los contagios y como empiezan a crecer los contagios inmediatamente lo que se forma es como una especie de coro de gente exigiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso vuelve a decretar un confinamiento encierra a todo el mundo prohíbe a los niños ir al colegio y ella decide hacer exactamente lo contrario y lo hizo como digo en contra de la mayor parte de los medios de comunicación que metían una presión muy fuerte en aquel momento éramos un gobierno de coalición y el socio de la coalición o sea la mitad del gobierno estaba a favor de un confinamiento y por tanto metían muchísima presión y eso decidió Isabel Díaz Ayuso y los que estábamos con ella que no teníamos derecho a encerrar a todo el mundo no teníamos derecho a arruinarles simplemente para quitarnos de problemas para que nadie diga que por nuestra culpa se ha muerto alguien ahora eso sí hay que actuar y lo difícil era innovar y fue lo que se hizo entonces los test de antígenos que acababan de aparecer en ese momento empezamos a hacer test de antígenos a millones de personas por ejemplo a todos los profesores de todos los colegios antes de empezar las clases en septiembre del año 2020 se les hizo un test de antígenos los que estaban contagiados a la cuarentena a su casa se hizo un sistema para que los niños en los colegios si aparecía un caso de contagio se marchaba a su casa de cuarentena solo la clase el grupo del que formaba parte el niño no todo el colegio consecuencia durante todas las olas sucesivas mientras desgraciadamente yo hablaba con amigos de aquí de la universidad y de Guatemala mientras todos ustedes estaban confinados prohibido que la universidad diera clases y los niños en los colegios aquí en Guatemala dos años sin que les dejaran ir al colegio en Madrid fueron al colegio todos los días y nunca hubo más de un 5% de niños que estuvieran confinados o en cuarentena en sus respectivas casas eso sí hubo eso que innovar por ejemplo se pidió a los establecimientos de hostelería que había que mantener distancias y ventilar entonces la reacción fue muy inteligente por parte de los bares de los restaurantes ya saben que en Madrid hay mucha vida afortunadamente de bares pues lo que hicieron fue sacar terrazas a la calle y eso que era invierno las terrazas eran una cosa que se ponían en verano y nadie se le ocurría sentarse a tomar una cerveza si no era pues con una temperatura como la que hay aquí bueno pues todos nos acostumbramos en ese invierno a tomar una cerveza en la calle con una temperatura a lo mejor de 4 grados debidamente abrigados y con y con estufas y con y con calor puesto pero pero Durán mientras toda Europa estuvo confinada mientras toda América la del norte la del centro y la del sur estuvo encerrada en su casa durante todo un año desde el verano del 2020 hasta el verano del 2021 Madrid estuvo abierta Madrid estuvo abierta viva con los bares abiertos con los restaurantes abiertos hasta con la ópera abierta y funcionando decían es que hay que cerrar hay que cerrar el teatro y la ópera oiga si hay un sitio donde por definición la gente está callada no abre la boca es en el teatro por tanto no o en el cine no le prohíba a la gente irse párelos efectivamente todos estábamos sentados a dos metros del que teníamos más cerca bien pero no 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 era esa cosa de yo le voy a obligar a la gente a quedarse en su casa porque seguro que si les dejo salir a la calle se portan mal no confía en la gente y eso fue lo que hizo la comunidad de Madrid lo que hizo Isabel Díaz Ayuso y los resultados fueron buenos los resultados fueron comparados en este caso esta es una curva que compara con Cataluña pero podría comparar con la de toda España la primera hora fue horrible en todas partes pero a partir de la segunda ola Madrid es en rojo Cataluña que lo ponemos como elemento de comparación siempre Madrid tuvo menos fallecidos que Cataluña en donde encerraron a todo el mundo durante meses y meses y meses y meses entonces estas eran cuestiones que yo quería compartir con todos ustedes la idea de que vale la pena continuar con tus ideas y defenderlas por eso bajamos los impuestos de Madrid de que no hay que conformarse con lo que hay por eso luchamos contra la hiperregulación la idea de que hay que explicar las cosas todo lo que uno pueda y por eso pudimos avanzar en la libertad de elección de médico y de hospital y de que hay que atreverse a innovar incluso cuando todo el mundo te dice que no debes hacerlo porque porque es más cómodo quedarse tranquilamente y eso y eso funcionó funcionó bien y esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes y ahora muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo